El Mix Tropical Ay, el son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonarte la caña Va brindando sus amores Es la nena soledad La que goza a mi cumbia Y es la nena salamera que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita como que caramba Con su pollera colorada Oye mira tú mira como menea soledad Con su pollera colorada Panamá, panamá, panamá Panamá, panamá, panamá Y va, dímelo ¿Y dónde está mi mugura? Ya la vi, ya la vi La mugura está en el suelo Ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá, no puedo con ella La mugura está en el suelo Ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es rico Esa es la forma Ay Para el grupito de la chica más divertida de la fiesta por acá Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa ahorita Qué cosa maravilla Ay cosita linda mamá Mi vida, qué lindo cuerpecito Bailando este meneíto Entonces tú me dirás Ay me de cumbe pa' bailar Enrique Cumbia Qué bonita está la noche Radiante como ninguna Qué bonita está la tarde Radiante como ninguna Con su lucero brillante Con el fulgor de la luna Con la mujer caminante Que va buscando fortuna Con su lucero brillante Con el fulgor de la luna Con la mujer caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina La voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi hermosa momposina Tiene en sus ojos la dulce soñación En mi lina región Por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración En mi linda canción Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro ratinero Que me diga que el culo de aquello No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Momposina Ven pa' mi ranchito Momposina Ven para quererte Momposina Que bonito Se baila y se goza con el Mix Tropic No le permito ni que la mire